Hola a todos, soy Nat Leal y esto es Confesiones de Música para con Yair. Bueno, primero que nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y te vamos a empezar a hacer unas preguntitas para conocerte más. Ok, puesto. Jalo. A ver, platícame. Si estuvieras en una isla desierta y solo pudieras llevarte cinco cosas contigo. Ah, son muchas. ¿Qué cinco cosas serían? Una navaja multiusos, primeramente, para poder sobrevivir. Muy bien. Guitarra, mis perros. Ah, mis perros de ahí no es uno, ¿eh? Bueno. No, no, está bien. Está bien. Pues una chamacona para no estar solo, ¿no? Bien, bien, bien. Y una cañita de pescar, ya con eso se hace todo bien. Muy bien. ¿Por qué fue que decidiste dedicarte a la música? Mi abuelo ha sido músico toda la vida, mis tíos, todo el mundo canta, toda mi familia son músicos. Y de repente se me hacía como muy fácil poder tocar un instrumento, cantar. Era como un juego al principio, ¿no? Y después mi abuelo empezó a exigirme más y hacer que las canciones más complicadas del mariachi o de los boleros, todo esto, pudiera tocarlos en la guitarra y poderlos cantar. Me fue como exigiendo un poco más. Me acuerdo que estaba un mecánico afuera de la casa de mis abuelos, echándoles traveses a un carro. Y tenía toda la vida escuchándome cantar, era mi amigo de la familia. Y yo estaba tocando y un día me dijo, oye, ya suena, ¿eh? Ya suena, ya empieza a sonar. Y eso me llamó la atención y al poco tiempo me dieron trabajo en un bar. Fue mi primer chamba cantando a los 16, 17 años. A pesar de que la música siempre va a estar, como dices, si no te hubieras dedicado a ella, ¿qué profesión crees que tendría? Yo creo que me hubiera gustado ser veterinario. Eso, estuve en la Cruz Roja también un tiempo. He trabajado en muchas cosas. Mi papá fue a joyero toda su vida, haciendo joyas. Y lo de la Cruz Roja, como que me sensibilizó para ayudar a los demás. Y aparte era algo que realmente me emocionaba. Pero yo creo que sí me hubiera gustado enfocarme al rollo de los animales. Y nos platicas que tienes perros. Tengo dos perros, he tenido de a montón, sí he tenido muchos. Bueno, ahorita tengo dos, un boxer y un golden, que son mis ojos. Oye, y platícanos, ¿cuál ha sido tu mayor logro personal? Bueno, ser papá es algo increíble, una bendición en mi vida. Para mí el logro es que mi hijo está ahorita en la etapa más complicada de su vida, a los 17 años. Y no dejamos de tener una relación de te amo, te amo, te amo papá, te amo mi hijo. O sea, increíble, increíble, de respeto, de todo. Y que yo lo dejo hacer también de su vida lo que él quiere, porque él también tiene que enfrentarse a los fracasos y a los triunfos por él mismo. Claro. No por lo que yo opine. Sabemos que traes nuevo disco. Ajá. ¿Por qué el título más allá? Creo que hemos llegado más allá con este disco. Y creo que cada vez que te metes al estudio, siento que algo aprendes. Y eso te hace madurar como intérprete, te hace madurar como compositor. Hay letras mías, hay vivencias mías. Nunca lo había hecho hasta el fondo, ¿no? De esta manera. Y es un disco totalmente real, totalmente honesto. Y entonces, para componer en general, ¿cómo es que te inspiras? Yo me inspiro en la música, en lo que quiero vivir arriba del escenario. Primeramente, cuando ahorro un instrumento me imagino en qué lugar voy a estar cantando esa canción. Eso es importante. ¿Y qué voy a sentir al estarla haciendo? Si yo siento, si yo la vibro, si yo la vivo, el público también lo va a hacer. Y si pudieras hacer una colaboración con algún artista de cualquier época de historia, ¿quién sería y por qué? ¿De cualquier época? Sí. Alejandro Sanz. Creo que es una persona que tiene mucha magia. Mucha, mucha magia. Y lo que hace te llega. Entonces, siempre, siempre me hubiera encantado hacer algo con Sanz. ¿Y todavía se puede? Todavía, claro. ¿Cómo de que no? Ahora, ¿de qué artista eres muy, muy fan? Híjola. Mi banda favorita, mi banda favorita es Genesis. Sí, Genesis en la época de Peter Gabriel y Phil Collins. Sí, definitivamente. Creo que fueron muy experimentales desde el principio. Y musicalmente los dos son los animales. Me encantan. Te voy a decir una lista de palabras. Ok. Y me vas a decir lo primero que te venga a la mente. Ok. Familia. Mi todo. Mi todo, mi inspiración. Amor. De vez en cuando. Hermosillo. Mis raíces. Mi desierto. Fans. Todo el apoyo, el cariño incondicional. Música. Mi vida, mi pasión. Escenario. Fuerza. Energía. Hijo. Lo más grande de mi vida. Grabación. Magia. Es mágico grabar. Mágico, mágico. Estar frente a un micrófono en un estudio que huele a música. Me encanta. ¿Cuál ha sido una anécdota que no puedes olvidar de algún concierto? Cuando salimos de la academia, en el Palenque de Tijuana, y estaba Alejandro eufórico y me acuerdo clarito que empezó a dar como vueltas de carro a Alejandro en frente de todos y Miriam saludando al público y todo, y entonces llega con las patrullas así, con los pies, con los zapatos llenos de tierra del Palenque y todo. ¡No! Miren en la pura cara, y la raza tenía unas carcajadas, yo no podía parar de reírme, no sé, se hacía como muy loco. Bueno, por último, vamos a hacer una pregunta que llamamos Las Treces, que es ¿Con quién irías a cenar? Ajá. ¿Con quién colaborarías? ¿Y a qué concierto irías? Ok. Muy bien. Pero te voy a decir los personajes. Ok. Que son Coldplay, Jessie Joy. Ok. Y La Sonora Santanera. Entonces, ¿Con quién irías a cenar? Ajá. ¿Con Jessie Joy? ¿Qué? ¿Con quién haría una colaboración? ¿Con La Sonora? ¿No? Claro que no. ¿Y el concierto de Coldplay? Bien, entonces. ¿Va? ¿Me gustó? ¿Me gustó? ¿Va? Bien, muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jair. Esto fue Confesiones, y ya saben, si quieren saber más de él y escuchar su nuevo disco más allá, den clic aquí, y comenten, compartan, y suscríbanse al canal. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!